Aquí está mi agua, que es de Acuaprados. Saben amigos que la calidad del agua que consumimos es muy importante. No solamente la cantidad, la calidad y el agua de Acuaprados está garantizada y por eso decimos que es tan limpia y pura como un cristal. Bueno, en su Instagram con Q, Acua, Acua para guión bajo Prados. Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Desayuno informativo, ya arrancando la semana, porque la mejor decisión depende de la mejor información. Y aquí está la señorita Erika. Mujer... Para todos nuestros amigos. ¿Cómo está tu menú del desayuno informativo de hoy? Acabo de incorporar lo que estabas diciendo, lo busqué. La felicidad. La felicidad. Ayer fue el Día Internacional de la Felicidad. Fuimos felices, mujeres. En algún momento fuimos felices. Nosotros estábamos en los rankings de países más felices del mundo. Sí, Venezuela ocupaba... Hasta hace como 8 años. De la región, éramos el país más feliz. Incluso, lo interesante es que, bueno, en medio de toda la situación política, pues Venezuela seguía ocupando buenos lugares en ese ranking. Ya vemos que nos invertimos. Y el informe fue publicado el pasado viernes. Es interesante porque Brasil ocupó el puesto 39. Ah, ah. Ajá. Costa Rica el número uno. Y Ecuador también tuvo una buena ubicación. Costa Rica, Ecuador ocupó el puesto 76. El asunto, Mingo, es que retrocedimos. Estamos por detrás de Irak. O sea, vamos para atrás como el cangrejo, como decíamos antes, ¿no? El refrán... Claro, pero mientras te oía, quería saber cuáles eran los indicadores con los que la gente de la ONU tomaba en cuenta para medir este nivel de felicidad. Y según Jeffrey Sack, que es coautor del informe, señaló que se le pregunta a los participantes cuál es la sensación de felicidad que tienen, datos que cruzan con el PIB, los niveles de libertad individual o la corrupción. Entonces, señalaba además que la generosidad entre las personas y la honestidad de los gobiernos, honestidad de los gobiernos, voy a recalcarla, y yo agregaría incluso de los políticos, es crucial para el bienestar. Claro. Serbia, hubo países que mejoraron, pero notoriamente, Serbia, Bulgaria y Rumania avanzaron y retrocedimos. Venezuela, ¿cuáles fueron las que tú señalaste? Bueno, ¿cómo vamos? No, no, Costa Rica, Uruguay, creo que me dijo mi vecina, Costa Rica, Uruguay. Están muy bien rankeados. Y Finlandia repite, creo que por quinto año consecutivo, como el país más feliz del mundo. Octubo, pero fíjate, tampoco es que sacó 10 sobre 10, la evaluación es sobre 10 y octubo 7,82. No es una mala calificación, pero repite por quinto año consecutivo de los 10 años que lleva ya este informe, repite como el país más feliz. Nosotros, como que coincido con tu vecina, nos estamos amargando, y no nos sobran las razones para amargarnos. Aparte, nos agigantados, mujer. Sí, pero es que acaso sobran, nos sobran razones, Mingo. Por ejemplo, hoy, a partir de hoy, los bonitos comienzan a cobrar su pensión aumentada. Ya les habían pagado el retroactivo la semana pasada, 30 bolívares, quedan pendientes 30 bolívares más. Hoy les pagan adelantado, el mes de abril, van a recibir 130 bolívares, el equivalente a, creo que son 30 dólares, apenas 30 dólares, Mingo, según el cambio oficial. Queda pendiente, como te comentaba, el retroactivo, que creo que son 60 bolívares más. Y creo que viene un nuevo aumento, no sé a qué tan simbólico será, a propósito de la fecha, que es primero de mayo, Día del Trabajador. Creo que viene, no sé, habrá que esperar, me imagino, que Maduro lo adelantará como una especie de abreboca para que la gente trate de ser un poco más feliz de aquí al primero de mayo. Bueno, seguimos siendo uno de los salarios más bajos de la región, del continente, por ejemplo. O sea, hablando solo de nuestro continente, seguimos siendo salario más. En Cuba ganan más que aquí, en Haití ganan más que aquí, en Nicaragua ganan más que aquí. Bueno, pero hoy los viejitos van a recibir en su cuenta 130 bolívares. Pero también quería comentarte, Mingo, que a partir de hoy, recuerda que lo habíamos mencionado la semana pasada, no sabíamos cómo iba a ser la forma de pago, a partir de hoy el metro no va a aceptar efectivo. Ah, sí, vale. Y los viajes se van a cancelar con una tarjeta, va a haber una tarjeta que ellos van a diseñar con un promedio de 5 bolívares, aunque los viajes... ¿Tarjeta virtual o es trabajo de tarjeta de crédito? Sí, me imagino que será una tarjeta de PBC. Porque aquí no hay plástico para hacer tarjetas, ni de débito, ni de crédito, ni de clubes, ni de nada. Ni de clubes. Mira, pues hablan de una tarjeta, hablan de un sistema biopago y del pago a través de los puntos de venta. Ahora, el efectivo solo lo van a dejar para los metrobuses, aunque en los metrobuses también van a aplicar más adelante el sistema de pago digital. La idea es ir desapareciendo, bueno, fortaleciendo el bolívar digital, que era lo que anunció el régimen el año pasado. Pero ¿te acuerdas que comentábamos cómo es que se va a pagar? Y le preguntabas a Néstor. Claro, le preguntaba a Néstor. A partir de hoy, ya de acuerdo con la información, listo, se paga, el efectivo queda completamente eliminado. Otro tema que es noticia en este instante, Mingo, son las fallas eléctricas en el Estado Zulia. Sí, mujer. Se agravan. El fin de semana me dijeron, mira, varias personas incluso, no es por ser más pájaro de mal agüero, como decía Luis Herrera, habló y acuñó aquello de los profetas del desastre, pero todo parece indicar que se están juntando varios factores como para que nuevamente aquí se presente un apagón y nuevamente tengamos fallas en el suministro de gasolina, fallas que se hacen también en el interior del país. No sé si eso coincide porque eliminaron las bombas donde eran subsidiadas, entonces, pero wow, Maracaibo y creo que otras ciudades de distintos estados importantes están a oscuras o pasan hasta 12 horas sin electricidad. En mi cuenta de Twitter, por ejemplo, me están pasando los reportes de Corpoelec y los horarios que coloca Corpoelec muy distanciados con relación al suministro del servicio de energía eléctrica y la gente se la está viendo fea, se la está viendo negra. Las de Caín allá en Mérida, en Trujillo. En Mérida, Táchira, Zulia, entre otros, porque además están denunciando que los cortes ya en oportunidades no son ni siquiera anunciados. No se anuncia. Simplemente ocurre el corte y pueden pasar hasta 24 horas sin electricidad. Imagínate un estado como Zulia, donde sabemos que las temperaturas pueden llegar a ser hasta de 30 grados, poniéndolo amablemente en 30 grados, imagínate los zulianos lo que están enfrentando. Pero yo tengo por aquí, Mingo, las declaraciones, por ejemplo, que hizo el gobernador de Mérida, Jason Guzmán, que es del PSUV, dijo la semana pasada que los merideños eran muy exigentes y que en vez de quejarse tanto deberían gritar de felicidad, qué bueno que llegó la luz en tal lado. Esa es una cita textual que nos mandan. Hay que celebrar cuando llega la electricidad en los lugares que padecen incluso cortes hasta de una hora. El ministro del régimen, Néstor Reverol, dice que es un ataque al sistema eléctrico nacional y por esa razón está ordenando estos cortes, estos racionamientos eléctricos para el estado Zulia. Él publicaba en su cuenta de Twitter que denunciamos un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional donde integrantes de grupos delictivos han vandalizado equipos de la subestación Lagunillas, ocasionando afectación del servicio eléctrico a varios sectores del estado Zulia. Esa es la razón por la cual los Zulianos padecen lo que están padeciendo. Queja a la que se une el estado Táchira, los productores de pollo están denunciando, reportan que las pérdidas que están teniendo se agravan por la crisis eléctrica. ¿Y tú sabes qué hay que agregar allí, mujer, cuando hay crisis eléctrica y que no hay agua? Ah, no, por supuesto. Que no hay suministro de agua, entonces te podrás imaginar, es una tragedia. Mira, yo estoy recordando con esto que estás diciendo, Marta Baliña, cuando decía que a Javier Tarazona le aplicaban torturas blancas. Sí. Yo no sé si ese término, es un término interesante. Sí. Yo no sé si esta escasez de servicios públicos que padecemos en todo el país. Sean torturas blancas. Que nos inflingen para que tengamos, para que estemos pendientes, única y exclusivamente de ver cómo resolvemos estos problemas que se generan con la escasez de servicios. Claro. Es incluso la gente que hoy va a salir a su trabajo, que va a tener que tener, bueno, que se traslade en metro y tenga que buscar la manera de pagarlo porque ya no van a aceptar efectivo, efectivo que no había nunca. Se pagaba en dólares, pero tengo entendido, según algunas informaciones que se publican en los portales, va, acuérdate que viene el impuesto a las grandes transacciones financieras. Ya, ya salió en un gaceta. Ah, ya está aplicado en un gaceta. Lo que pasa es que no nombran el petro para nada. No, pero sabes que el dólar sí, el dólar va a estar refriendo a la factura. Claro, evidentemente. Entonces, están llevándonos, y por un lado hay gente que dice, oye, Venezuela está mostrando unos indicadores de recuperación económica interesantes. Entonces, por otro lado, vemos que nos siguen, siguen ahorcándonos con unos impuestos porque, por ejemplo, a propósito de lo de la devolución del Zambil al grupo Coen, hubo de todo. Yo vi debates este fin de semana en donde la gente decía, bueno, está muy bien, devolvieron el Zambil. Alfredo Coen, uno de los representantes del grupo, decía que recibieron el centro, el Zambil de la Candelaria, no en buenas condiciones y que pronto lo van a reactivar y que eso va a generar un promedio de 3.500 empleos. Y seguimos teniendo impuestos, impuestos muy duros. Entonces, es interesante ver cómo hay algún, hay intentos de recuperación económico por un lado, donde el régimen está maquillando algunos sectores o acercándose con algunos sectores para generar esta sensación de bonanza, no sé si solo en Caracas, pero por el otro lado vemos que sigue aplicando impuestos y, bueno, Mingo. Pero yo, caramba, no se lo está diciendo Coen, pero... Todo el mundo dice que lo entregaron en muy malas condiciones. ¿En muy malas condiciones? Sí, sin embargo, vi un video en el que señalaba que está próximo... ¿Tú pasaste por ahí recientemente? Sí, yo pasé por la Candelaria en mi parroquia. A mí me dijeron que te habían visto corriendo en tacones, en una de las cuadras. Sí, digo, es verdad. Fui el viernes a la Candelaria, mi parroquia, y bueno, tú viste, yo el viernes andaba entaconada y sin embargo, bueno, en vista de que paré muy mal el carro, le eché pierna y salí corriendo y pase por el señor de la Candelaria, le hace falta... ¿Sabes quién nació en esa parroquia? Entre otras personas. Arturo Buzlar Pietri. ¿Tú sabías que Arturo Buzlar era de allá de la Candelaria? No, no sabía, no sabía. Don Arturo Buzlar Pietri de la Candelaria. Bueno, pero sigamos con las noticias y no con nuestros intringles. No, 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 claro. Es que hay muchas cosas, mujer. Bueno, hay muchas cosas, pero fíjate... No trata de que la gente, por lo menos robarle una sonrisa, pero es complicado, es complicado. Bueno, Mingo, porque además, por ejemplo, cuando abres... Yulima Roja, por ejemplo. Sí, eso era lo que quería comentarte, pero, por ejemplo, abrí un portal de noticias y veo que los niños siguen reflejando cómo los niños y los ancianos son los más afectados con la desnutrición. Entonces, bueno, tenemos un país muy serio con muchos contrastes. Venezuela, Caracas sigue siendo una burbuja y lo que estamos viendo hacia el interior es realmente lamentable. Pero bueno, hablemos de Yulima Rojas, que rompió un récord, se rompió, rompió su propio récord, ¿no? Oye, sí, qué barro. Y se corró una campeona mundial del atletismo. Bueno, un motivo de felicidad para quienes siguen esta disciplina. También tengo información sobre Carmen María Montiel. ¿Te acuerdas que tú lo mencionaste? Claro. La semana pasada, ella concedió una entrevista en la que asegura que Venezuela no tiene futuro bajo una administración de izquierda como la que tenemos en Estados Unidos. La maracucha nacionalizada estadounidense de 57 años es la candidata por el Partido Republicano para el Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 18 de Texas. Afirmó que los latinos salvarán a América de que se vaya a la izquierda. Ahora, abro comillas, yo más que les den una estatua a los venezolanos, lo que quiero es una Venezuela libre a la que podamos volver. Eso es lo que deseo. Qué bueno. Y bueno, ya para finalizar, Mingo, tenemos por supuesto la situación de Ucrania. Conchale, ya hay muchas noticias. Ay, terrible, Mingo. Hubo un bombardeo reciente. La ONU confirmó, por ejemplo, que ya van más de 900 civiles muertos durante la invasión de Ucrania. Otra masacre de Putin publican en Alberto's News. Bombardeos dejaron al menos seis muertos en Kiev. Putin espera el rendimiento, que se rinda. No, lo que no estoy entendiendo... En la ciudad de Mariupol. Sí. Lo que no estoy entendiendo es que Turquía dice, afirma que los negociadores de Rusia y Ucrania están casi de acuerdo en cuatro de los seis puntos del diálogo. Y sin embargo, cuando revisas las informaciones, Rusia se mantiene inflexible en su medida y Zelensky dice que está listo para negociar con Putin. Sin negociaciones no podremos terminar con esta guerra. Advierte sobre una potencial tercera guerra mundial. Si no se logra. Si se fracasan las negociaciones. De hoy. Sin embargo, Estados Unidos pone en duda la voluntad negociadora de Rusia. El ultimátum de Rusia para que las fuerzas ucranianas abandonen la ciudad de Mariupol. Mariupol, ¿siguen allí? Sí. Y por eso los sigue asediando. Rusia vuelve a disparar misiles hipersónicos contra Ucrania, donde la situación humanitaria empeora. El Papa también habló. Sí, Mingo, pero hay que meterle esta situación de Ucrania. Habló de guerra repugnante el Papa. Sí, pero esta situación de Ucrania y Rusia la veo lejos de lo que dice Turquía, que ya están a punto. Boris Johnson pidió a China condenar la invasión rusa y Ucrania. No, incluso ya viste que Alemania está buscando en Catar como sustituto del gas ruso. Eso es interesante. Eso es una señal importante, pues, ¿no? Y ACNUR asegura... De que esto va para largo, será, ¿no? De que esto va a continuar. Y ACNUR asegura que ya son unas 10 millones de personas que han huido de sus hogares en Ucrania. Vi que una familia venezolana en Hungría abrió sus puertas para refugiados. Sí. Una familia de venezolanos que están en Hungría. También es noticia. Sí. Pero bueno, se acabó la visita. Se acabó la visita, mujer. Sí, ahorita vamos a conversar con el profesor José Rafael Herrera, que ya debe estar en línea esperando. Muy bien, pero vamos a máster. Vamos a identificar. Y en breve regresamos. Y en breve regresamos por todos los medios, todos los medios.